que onda chicos como están espero que estén muy pero que muy bien y como verán ya hay una nueva pantalla de carga en el juego ha comenzado lo que sería un nuevo una nueva isla pero bueno pues tenemos lo que sería la rica y la vida ya empezó lo que sería la tercera parte de este evento que tenemos por conseguir al dragón virtud visualizando vídeos en cartas en lo que serían adornos en pruebas y en la nueva isla que está actualmente ahorita tenemos oferta de comida por 5 tenemos oferta de lo que sea el dragón hombre de hojalata que no lo tengo y nada pues vamos a comenzar directamente con la isla que ha salido todo este todo esto lo que sería esta isla nevada el mapita todo el mapita revelado y el mejor camino para conseguir estos artefactos que están aquí como verán están los artefactos se ven en pantalla los artefactos se ven están visibles mejor dicho verdad pero yo les voyamos yo le trabajo aquí en este vídeo abajo les voy a dar un pantallazo o una captura mejor dicho de lo que sería toda la isla nevada revelada va y los mejores caminos para conseguir al dragón montaña rusa al dragón masivo y el dragón permahielo quiero mencionar que el dragón montaña rusa ya lo tengo ya lo tengo sí ya lo tengo y no lo voy a no en esta isla nevada no lo voy a conseguir porque como les digo para ahorrarme esas monedas verdad estas monedas con semana monedas monedas neblina va esta es la esta es la isla neblina porque está todo con neblina hay que ir moviendo y bueno pues en la descripción de este vídeo está lo que sería la imagen de lo que sería la isla nevada completa y los mejores caminos pues para para ir mejor verdad para que no anden moviendo de locos ustedes y gastando monedas de de nada no de la nada perdón entonces tenemos lo que sería un nuevo dragón que sería el dragón permahielo que quizá lo que sería este pequeño amiguito es épico les elementos hielo oscuridad y agua está chido el diseño la verdad está chido y pues tenemos aquí lo que serían artefactos por aquí sólo salen dos pero creo que son cuatro en total porque en la pantalla de carga salía por cuatro así que por aquí hay hay otros que bueno pues en la descripción está lo que sería la imagen para que se guíen es muy recomendable que se guíen con la imagen para que también vayan por los caminos para que ahorren moneditas verdad porque en la imagen están los caminos para conseguir al dragón permahielo al dragón masivo y el dragón montaña rusa también están los caminos para conseguir lo que serían los artefactos que están por ahí que sólo se miran dos verdad otra cosa es cada ocho horas la recolecta por ejemplo para obtener monedas neblinas es cada ocho horas y son 800 monedas en total si 800 monedas en total si no me equivoco si recoges oros si recoges oro perdón puedes obtener las de 800 también si recoges comida puedes obtener 800 no es sólo no es haciendo todas las cosas puedes obtener las 800 monedas sólo haciendo recoger oro al recogiendo comida alimentando y ella puedes obtener las 800 no es necesario que eclosiones o que hagas combates o que hagas cruces no es necesario sólo puedes hacer tres cosas y ya puedes obtener las 800 moneditas va pero no pues ya le explico un poquito mejor verdad en la descripción de este vídeo están lo que serían las imágenes para que se guíen mejor en esta isla nevada para que consigan los premios a más baratos verdad a mejor precio porque si andan moviendo así de la nada se van a perder y van a gastar van a andar gastando además ya larga tanto el vídeo sólo explicando pero bueno voy a recoger el oro son actualmente las 2 y 20 a la 1 a la 1 y 10 tengo que volver a entrar para que para que me vuelva a dar lo que serían las 800 monedas por eso gritando recaudando oro porque no me está dando nada es cada ocho horas lo normal entonces vamos a colocar a estos pequeños amiguitos porque vamos a reclamar el premio de la carrera heroica vamos a poner el dragón serverito no se ponen por acá que aquí estaba haciendo espacio que el dragón serverito lo tenía hace bastante como van a estar los dragones de un dragón de un evento anterior perdón ahí damos ese pequeño amiguito por ahí vamos a colocar al dragón dragón bruja no se ponen por aquí lo vas a poner que bueno me encanta el diseño el dragón bruja roja me encanta me encantan vamos ya no voy a colocar más porque cuando coloque lo que serían cuánto me faltan faltan 3 falta del dragón el dragón lady y el dragón calor también falta el dragón espejismo que bueno pues que tengo por acá faltan 17 horas me va a preguntar cómo cómo conseguiste el dragón espejismo es normal sólo combina sólo sólo tengo mejorado lo que sea el santuario y combina a dos dragones con elementos principales que te piden lo que sería en el cruce y así consigues el dragón espejismo joder está pasando un carro un camión está pasando frente a mi casa y está haciendo un chingo de ruido voy a activar el templo para que me produzca 20% más de oro entonces vamos a lo que sería la carrera que ha finalizado vamos a esperar un momentito para que me dé mi recompensa espero haber quedado en primer lugar porque si yo yo sé que quedé en primer lugar porque entré a las 5 de la mañana o antes a las 4.50 para ver pues si no me han rebasado o algo así pero mientras tanto vamos a ver las pruebas que tenemos por acá como le mencioné en el vídeo anterior estas pruebas iban a salir hoy y bueno pues he comenzado desde que salieron a las 5 de la mañana que bueno pues tenemos 6 artefactos muy raros que serían 2 que nos dan en comparar artefactos que serían los gratis que no nos piden ningún requerimiento y en los que nos dan 4 pues nos piden el dragón como se llama el dragón que tenemos que tener que yo lo tengo pues eso es lo bueno que lo tengo si no no lo estuviera jugando que aquí lo tengo se llama el dragón demoníaco si 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 y las siguientes copas artefactos son de los artefactos raros que bueno pues me va a servir muy bien porque solo tengo solo tengo cuantos 7 no si solo tengo 7 me faltan me faltan 3 y con estos artefactos que tenemos pues son azules porque los azules son no verdad ah no son los amarillos perdón son los amarillos son 5 que nos dan y tengo en total a ver a ver son los azules que no ah no los amarillos pues si voy a conseguir el dragón razón creo que fue el anterior y nada pues vamos directamente ya lo que sería la carrera heroica que claramente ha quedado en primer lugar pueden comentar abajo en los comentarios que tal les fue en esta carrera heroica si quedaron en primero si quedaron en segundo o si los rebasaron a últimas horas verdad porque he visto muchos casos donde alguien ve en primer lugar y se va a dormir y cuando se levanta ya está en segundo lugar y perdió el heroico no en serio he visto muchos casos donde ven primero y pues al final queda en segundo que 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 mal para las personas que hayan quedado en segundo lugar que los hayan rebasado verdad y nada pues he dado lo que sería 9 vueltitas pues el resto ha dado 7 y 6 y nada pues aquí tenemos lo que sería el noble dragón nieve que guapo no que que guapísimo este noblecito que es elemento puro principal cielo planta y guar o bélico vamos a reclamar que lo tenemos pues el siguiente pero no sería el dragón ventis camista el dragón ese que no no mire bien el nombre el dragón hércules que ya lo tengo tengo dos ya o tres en total el dragón mojajaja y nada más regla reclamada la cara finalizado mantente alerta para la próxima excelente todos serán no hacen la oferta de comida la verdad se los recomiendo porque miren por 150 gemas te van a dar 6 millones 6 millones casi 6 millones 300 mil porque un millón más 5 millones son y algo así verdad yo les recomiendo por eso que tengo 95 gemas porque me compré esa oferta y solo tengo ahorita un millón 600 mil porque yo ve a mes heroicas al nivel 30 y nada pues vamos a poner a mi pequeño amiguito que creo que lo tengo hasta el final si no me equivoco verdad así aquí tengo el dragón hércules como verán tengo dos duende donde está a ver a ver aquí está noble dragón nieve que guapo también el huevo y ahí está señores serían 60 horas madre mía en serio cuando hice 60 60 horas joder 2 días 12 horas para que termine la eclosión y nada pues cuando termine la eclosión claramente voy a hacer un video también alimentándolo haciendo unos pequeños combates probándolos por supuesto y nada vamos a alimentar este pequeño amiguito que lo tengo por acá abandonado a nivel 1 vamos a salir a roa nivel 7 que es su última su última animación me gustaría agarrarlo a nivel 1 porque nivel 1 se ve chido pero bueno pues está el dragón cerverito que lo tenemos por allá faltan 30 minutos para volver a entrar pero solo estoy haciendo este video pues claramente para darles una guía de lo que sería esta isla nevada espero que les sirvan las imágenes chicos yo el dragón montaña rusa no lo voy a conseguir porque me quiero ahorrar unas mil monedas creo que para conseguir el dragón montaña rusa son mil o 800 en total para conseguirlo pero yo no voy a gastar esas mil me van a servir para conseguir el dragón masivo creo que el dragón masivo también creo que lo tengo quiero ver que elemento es legendario y el dragón masivo se me hace que lo tengo necesito buscarlo bien a ver dragón masivo a ver si no ando ciego pero se me hace que si lo tengo creo que lo gané una carrera heroica anterior que estaban que lo daban de otros premios si no me equivoco el dragón masivo profundidad lobo mantis el pira el madre aquí está el dragón masivo si es que ya se me hacía aquí está el dragón masivo creo que ese dragón masivo se van a preguntar yo creo que como lo conseguiste ya saben que las carreras heroicas si quedas en primer lugar te dan aparte del heroico otros dragones verdad pues si lo conseguí ahí está el dragón masivo entonces se me va a hacer fácil conseguir solo al dragón permayelo así que bueno eso lo voy a mover para las piezas del dragón permayelo y para las piezas de esos artefactos muy raros y pues les vuelvo a mencionar la imagen está en la descripción de este video para que se guíen la pueden descargar así se guían en lo que sería en esa isla permayelo para conseguir el dragón masivo al dragón permayelo y para conseguir los artefactos los mejores caminos verdad para que se ahorren moneditas y no anden moviendo y gastando de más verdad nada pues creo que hasta aquí ya voy a ir dando el video porque no lo quiero hacer demasiado largo ya hablé de lo que sería la carrera heroica pueden comentar pues que posición quedaron también pueden mirar videos para que obtengan artefactos muy raros pero esto es muy difícil porque he mirado como 50 videos y no me da ningún artefacto es lo normal no se ustedes como le vayan a suerte pero bueno creo que hasta aquí voy a ir dando el video porque aquí ya está bueno si está fácil pero esto lo voy a hacer por mi parte voy a atacar en estas arenas por mi parte y nada espero que el video les haya gustado y espero que la imagen les sirva le doy créditos a DC Manuel que creo que las imágenes son de DC Manuel si no me equivoco así que créditos para él para DC Manuel y nada pues dar un buen like a este video suscribirse para más Dragon City en unos cuantos días en dos días y medio pues voy a traer otro video pues alimentando a este pequeño amiguito creo que lo puedo alimentar hasta el nivel 25 si no me equivoco así que bueno para también probarlos en las ligas y en las arenas para ver que tan bueno es porque bueno pues es bueno ya contener el elemento puro principal es muy bueno ya que ningún ataque le va a ser crítico y nada como dije dejar un buen like al video suscribirse y activar la campanita para no perderse videos de Dragon City en la descripción mis redes sociales también Instagram mi Twitter mi página de Facebook y mi perfil de Facebook por si quieren agregarme o seguirme yo soy JokerGiving y nos vemos hasta el próximo video adiós parecía como que estuviera subiendo un huevo chau 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 chau